¡Hola! ¿Cómo están mis niños de sexto A y B? Les recuerdo que estamos trabajando en la unidad número 1, Jesús un compañero de camino. Continuamos en el encuentro número 2 llamado Jesús me comprende. Ahora, recuerdan que en la clase anterior aprendimos que Jesús también tuvo situaciones muy difíciles que fue superando con decisión y mucho amor. Ahora les voy a decir algo para reflexionar. A veces nuestros mejores gestos que nosotros hacemos son mal interpretados. ¿Les ha pasado alguna vez? Son mal interpretados por los demás y nos causan mucha pena y dolor. Y lo que más nos duele es que vienen de personas muy cercanas, por ejemplo, compañeros, amigos y familiares. Y esto significa ser incomprendidos. Sin embargo, solo la certeza de lo correcto acerca de lo que uno hizo nos puede traer la paz al corazón. Parece que es más fácil avivar el rencor, los enfrentamientos y promover el odio, que descubrir la semilla de bondad que hay en cada persona. Ante la incomprensión hay distintas reacciones. Está la indiferencia, la agresión, la explicación, la comprensión y el perdón. ¿Cuál es tu reacción cuando sufres la incomprensión? ¿Y cómo crees tú que se debería reaccionar ante semejante situación? Les cuento que una de las respuestas más difíciles de dar es el perdón. Cuesta dar el perdón, pues esto implica que la persona cultive la paciencia y la armonía interior. Esto se logra a través de la formación que realizan diversas religiones, incluida el cristianismo. Por ejemplo, buhistas e hindúes, en cualquiera de las corrientes, siempre promueven la compasión, la bondad entre las personas. Los judíos y musulmanes promueven la unidad y la fraternidad entre las personas al tener los hombres a un mismo Dios como origen y todos los cristianos, cualquiera sea su tradición, promueven el perdón y la reconciliación porque tienen a Jesús como ejemplo de su vida. Si tienes duda, anótalas en tu cuaderno y las comentamos en la semana durante nuestra clase online. Que estén muy bien, cuídense, que Dios los bendiga.